Ya estuve por el Guaynalo y solo en San Juan ¡Ay Sanquísima loco! ¡Pues conchero anda a juquear hoy! ¡Ay mi madre loco! ¡Ay Sanquime! ¡Se le barato! ¡Se le barato! Gracias jefa, Dios fría que está Se hace más azar que pide calor Lo que no es el cuarto, yo estoy gastando el cuarto, bebiendo y no hay cuarto La gente no quiere montarse hoy, la gente anda para los ríos, parece hoy Jesús, no hay nadie en el barrio Tan rica cerveza, yo creo que no tengo cuatro ahora No parece un pasajero Que trabajo tan bella, ¿vale? Lejadito, pero... Tengo que pintar esa nevera, ¿vale? Déjame llevarme a tu contra, a ver qué pasa, si me traen una pintura Yo te hablo según los que he visto El haitiano me está llamando Entro para el cuarto, bello Entro para el cuarto, bello Aló ¿Moto conchón? Bien ¿Tú estás disponible? con chando a no que necesito mandaba aquí rápido para que te compre una pintura pues está todo yo te caigo ahora está bien bien y ahí pues te espero de darle para acá rápido ya tú sabes cuento contigo tanto yo voy para allá y le pones de una vez que te deja plantado y nunca y nunca aparece sin la llamada lo pones hay tetiano conmigo la maco yo lo que quiero seguir quiero cuarto para seguir bebiendo yo lo que lo vuelvo a buscar a él ya no ahora me voy a ver por detrás de que la boca es allá y me voy a involucrar yo yo me lo prometí la tócalo que llegué voy a ir ¡Suscríbete! ¿Qué te gusta? ¿Dame los cuartos? ¿Cuántos cuartos vale 500 pesos? Para todos te los compro. Cuartos pinturas ¿Cómo se llama? Blanca, tucán. ¿Dónde está todo el plan? No les vale. ¿Eso es para entregarlo hoy? Para entregarlo hoy mismo vale. No se preocupes, eso te lo voy a entregar hoy. Ya tú sabes, ve. Ve rápido, oíste. Está bien. ¡Vamos! 500 pesos. Un cuarto pintura blanca. Un cuarto pintura blanca. Un cuarto pintura blanca. Un cuarto pintura blanca. Bueno. Estamos en Semana Santa. No se ve nadie en la calle. Ni pasajeros. Y que le compre un cuarto pintura. Un cuarto pintura blanca. Ay, Dios mío. Será lo malo que no conmigo. Un cuarto pintura. Un cuarto pintura. Espérate, espérate. Y el agua. Estoy botando la cerveza. Ay, Dios mío. Y está vacía. Y su tapa. Bueno, por eso es que no la marcó conmigo. Me está atentando y lo voy a hacer. y agua yo lo que la voy a llenar de agua yo lo que quiero seguir viviendo y como se ve blanco un poco de pintura como se gana el dominicano los cuatro pasos y más lo que yo no hay yo la voy a tapar bien ahora ya está resuelto el problema si ya llegué con la pintura voy a ir espérate la otra que estaba a 300 que te estoy esperando esta costó 500 si la otra es de la mala oye mira te tengo una vuelta oye mira te tengo una dominicana por ahí déjame hablarte primero déjame ver la pintura aquí oye mira te tengo una dominicana que me está hablando de ti de mi claro oye yo soy tan buen mozo oye que te vengas bien loco oye un hombre así como yo para que pique como los pollos oye te voy a decir algo donde vive esa chica yo te voy a conseguir yo te voy a traer el número mañana oye ah pues te voy a esperar sabes que estamos en Semana Santa ya está hasta los ríos ahora te voy a esperar oye pues está topo yo voy a llegar ahí está la pintura tú vas a trabajar eso oye mira si muchas gracias oye para yo el concho no me voy a pagar déjame ver no cuánto es 35 no 35 pues va pero en 35 coge 40 entonces 40 no 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 déjame 100 o 200 pesos pues va la tengo en plata en plata que la tengo como usted me la debe pues está bien toma no 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 ahí es que 40 pesos me venga ya y comí no dame 500 o algo de coche ya porque no tengo pues para que tú veas que yo soy un buen patrón ven yo lo voy a cambiar entonces vete a cambiar eso y el golpe asegúrate que vuelve claro ¿cuánto cojo de ti? cojaste 100 pues está teniendo algo vamos a cambiar oí pinta de una vez no veas no lo sabe por eso que los dominicanos son unos tigres me dio 500 de que voy a cambiar donde le engañan que la pintura ahora que sabe ve cuando es verdad vamos a pan de chacho hoy ahora ahora tengo que pintar cuando era venga que cuesta él está durando tanto para allá y ahí nos llega déjame ver déjame llamarlo a ver qué es lo que le pasa bueno el diálogo tú la macate porque yo me voy a ver todos los cuartos yo déjame te llamándome ahora el diálogo llamándome la macate responde de una vez ahora ve y nos responde agarado cuando viene a ver lo agarró la policía para allá pero nada déjalo que viene déjame pintar porque siempre vuelve déjame pintar me da que tú no te dejame veras rápido ve es que déjame pintar con agua diablo el motoconcho el diablo me engañó lo voy a llamar para atrás de nuevo no te sentí estoy en beber hoy el motoconcho el motoconcho no va a volver y vale le di mil pesos para cambiar para 200 300 pesos no va a volver ya porque ya me tumbó con la pintura agua me trajo no va a volver ya se me va a ladronar tú verás cuando lo veo diablo que el motoconcho es más malo violó mi confianza y vale como tal tu semana santa hasta mi papel me mamalo mucho yo como tal todo es malo ya tuve pero no hay nada no hay eso no hay santa hay santa hay santa loco porque yo no ando a juzgar hoy hay ni madre se le barato se le barato el patrón santo de lo mío personal está pintando que reliquia aquí dale muchachos tú no oyes el motoconcho que ves de allí de la esquina ¿cómo hay motoconcho? uno que tiene un un CG azul no sé si es Luigi que se llama yo no sé quién no puede espérate espérate déjame existir me pasó por la como 200 vi a ver lo desbaratado ya por eso el muchacho me hacía lo mandado pero de último me quedó terminando engañándome pero mandé tu vieja que lo va a hacer la paga cuando me dame todo el dios te lo castigó a él pues malo es muy buen muchacho pero me estaba haciendo lo mandado muy bien pero de último me engañó una vaina con una pintura y me trajo un agua y me engañó con 500 pesos y me trajo una lata lleno de agua pensando en que era pintura me iba a pintar y no pude te voy a mandar comprar y de nuevo vea dos pesos está desgatando Dios no se quiera como donado Dios no voy a ver por eso él está pagando ok gente cuando usted esté trabajando no se lleve del alcohol entiende para que no fracase segundo sea serio tercero en este fin de semana semana santa quiero que si usted tome tome poco y goce mucho si usted va a manejar con su familia precaución cinturón así que ya lo sabe que Dios me lo bendiga a todos estamos aquí con José Santo Produce quiero que te lo sienten ya ustedes saben mi gente estamos activos no dejes de llevar de la botella que fue madre y no engañen a nadie en semana santa que yo estoy arriba esto es una semana que hay que respetar a mi gente ¿entendieron? recuerden José Santo Produce es con usted apóyenlo ya ustedes saben mi gente no beban mucho siempre alcohol como dijo mi señor Piolín no hay que decirle más nada feliz semana santa que la cosa